Vamos a hablar de un tema bastante polémico, que es la relación entre la cultura y los trastornos mentales. Esperen, ¿qué? ¿Puntero? ¿Cuál es el puntero? Ahí está. Cultura y trastornos mentales. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver algunas particularidades de la Argentina. Vamos a ver la relación entre trastorno mental y cultura. Y vamos a ver la relación entre psicoterapia y cultura. Dentro de las particularidades de la Argentina, vamos a intentar pensar claramente cuál es el concepto cultural. Y voy a empezar con un pequeño ejemplo. ¿Cuántos de ustedes acá son argentinos? Levanten la mano. ¿Cuántos de ustedes han hecho algún tratamiento psicológico alguna vez? Casi todos los que son argentinos. Si yo les preguntara, ¿cuántos de ustedes han tenido alguna vez problemas de hemorroides y han ido al proctólogo? ¿Levantarían la mano con el mismo nivel de confianza? Muy, pero muy bien. ¿Por qué ocurre esto? Y les hago una pregunta. Si yo les hubiera preguntado, ¿cuántos de ustedes han ido alguna vez al psiquiatra, les han hecho un diagnóstico psiquiátrico y han tomado alguna medicación? Algún estabilizador del ánimo. ¿Quiénes de ustedes levantarían la mano? Y acá lo que vemos es la primera particularidad de nuestro contexto. Que en la Argentina se puede hablar cómodamente de psicoterapia. Hay un trabajo muy interesante que hizo el doctor Héctor Fernández Álvarez al respecto, su tesis doctoral, que indagó este tema. Pero es un tema realmente apasionante. ¿Con qué tiene que ver? Con algunos factores locales. Y esto va a tener que ver con particularidades de la psicoterapia en nuestro contexto. Veamos una cosa. En primer lugar, hay un fenómeno realmente apasionante, que es la cantidad de psicólogos que hay en la Argentina. Comparemos. El país más rico del mundo, Estados Unidos, tiene casi 320 millones de habitantes. La Argentina, 40 millones. Vean el nivel de egresados. Egresan más psicólogos en la Argentina que en los Estados Unidos. Total de egresados en la Argentina, 85 mil. En Estados Unidos, 93 mil. Habitantes por psicólogo en la Argentina, 494. Y en la Argentina, en la ciudad autónoma de Buenos Aires, tenemos casi 37 mil psicólogos. ¿Por qué ocurre esto? Los argentinos estamos mucho peor que el resto de las sociedades, que necesitamos más psicoterapia. ¿Con qué tiene que ver? Y esto va a tener que ver con factores culturales. Acá les traigo un viejo recuerdo. Un político renombrado que estuvo a punto de ser gobernador de una provincia. Pero hay algo interesante. Más allá de las grandes discusiones y críticas políticas, nadie dijo, pero este señor hizo en el año 92 un intento de suicidio. No sé si ustedes vieron la prestigiosa serie House of Cards de los Estados Unidos, que tiene mucha popularidad. Vieron que el presidente pierde su cargo debido a que tomó medicación antidepresiva e hizo una consulta de counseling en terapia de pareja. ¿Por qué ocurre dentro de una serie esa posibilidad? Y en la Argentina, alguien que pudo haber sido gobernador de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande, ni siquiera tuvo alguna discusión al respecto. Otra particularidad. Y si vamos a particularidades, vamos a ver también que los conceptos psicológicos forman parte de nuestra cotidianidad. Es como, vean acá, no sé si lo conocen a Cacho Castaña, un gran cantante, suspende un recital por un ataque de pánico. ¿Qué es lo que vamos a ver? En la parte deportiva de la nación, un jugador de River dice, mis ataques de pánico no influyen en mi desempeño como jugador. ¿Esto de qué nos está hablando? De características originales. Sí, otra originalidad. Plan médico obligatorio en la Argentina incluye 30 sesiones por año, renovables año a año. ¿En qué país del mundo el plan médico obligatorio incluye tantas sesiones? En casi ninguno. Yo pasé una temporada en Estados Unidos en el Centro de Terapia Cognitiva, y cuando les contaba de este fenómeno, me decían, es increíble. ¿Por qué la psicoterapia tiene este lugar tan particular? ¿Cuáles son las características? Y estas características han llamado la atención incluso en los Estados Unidos. Hay una nota en el 2012 del New York Times que entrevista a un reconocido periodista que hacía una tira de políticos al diván, no sé si la recuerdan, en La Nación, donde los políticos se tiraban en un diván y eran fotografiados, y les hacían como un análisis salvaje de su carrera política. Y esto va a hablar de particularidades. Y hay algo interesante. Y ahora vamos a ir a la categoría de trastorno mental. La mayoría de los argentinos, y más enfáticamente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, enfatizan la categoría de desarrollo personal. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos una atribución en muchas ocasiones como que es bueno hacer psicoterapia debido a que uno va a mejorarse. No hay una visión de la psicoterapia para los trastornos mentales. Y esto va a tener que ver, por un lado, con el valor que tiene la psicoterapia en nuestro contexto. Tenemos una visión muy orientada a la psicoterapia, al desarrollo personal. ¿Qué pasa con los trastornos mentales? Y vamos directamente a la categoría de trastorno mental y su relación con la cultura. La categoría de trastorno mental ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Cuando aparece con énfasis, aparece recién en el DSM-III revisado. El primer DSM-III es de 1980. Cuando aparece con énfasis en el DSM-IV. ¿Qué es lo que aparece? La idea básica que va a aparecer en el DSM, en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, es que esta es la idea fuerte, que prescindir del contexto cultural puede llevar a diagnósticos cerrados. Y esta idea va a continuar en el DSM-V. La definición de trastorno mental que da el DSM-IV va a conservar el espíritu que va a seguir apareciendo en el DSM-V. ¿Cuál es esta idea? Vamos a ver dos pedacitos básicos. Dos pedacitos de la definición. Primero, síndrome. ¿Qué es un síndrome? Conjunto de signos y síntomas. ¿Qué son los signos? Percepción objetiva de malestar. Es decir, bajé 4 kilos de peso. Algo mensurable. Síntoma es percepción subjetiva de malestar. Es estoy muy triste. ¿Qué significa que estoy muy triste? Estoy muy desganado. Siento que perdí el alma. ¿Qué significa eso? Percepción subjetiva de malestar. ¿Qué aparece asociado a un malestar o a una discapacidad o a un riesgo significativo aumentado de morir, de sufrir dolor o pérdida de libertad? Ya en el inicio de la definición vamos a tener implícitos valores culturales que van a ser mensurados por los clínicos. Y vean esta última parte. Además, este síndrome o patrón no debe ser una respuesta culturalmente aceptada. Entonces, lo que vamos a ver es que en la propia definición del DSM aparece un fuerte impacto de la cultura. Y esto, si quieren, fue una gran revolución que tuvo que ver con la incorporación a la salud mental de los conceptos desarrollados por la antropología médica. Y esto deja de lado un montón de patologizaciones de elementos de las culturas tradicionales, como las prácticas yamánicas. No sé si conocen las prácticas yamánicas. La aparición de la deidad aparece para fomentar la cura. O las prácticas religiosas, en donde ocurren muchos fenómenos, donde aparece el Espíritu Santo. Y todas estas categorías dejan de estar patologizadas. Esto es uno de los grandes avances. También impactó claramente en la relación entre el diagnóstico y la religiosidad. ¿Por qué? Porque casi todos los fenómenos, los milagros, generalmente, si uno los toma fuera de contexto, podrían ser tomados como ideas delirantes. Esto es otra de las grandes ideas del DSM. Pero vamos a ver una idea interesante. Este es un estudio que hizo O'Connor y Vanderberg en el año 2005, donde va a partir de una hipótesis bastante sencilla. Cuanto las personas más desconocen de la práctica religiosa, más les va a parecer patológica. Y acá vean la primera. Imagínense, Guido, que es un investigador de la ciudad de Buenos Aires, nadie me conoce por ser muy creyente. Un día resulta que comento a mis amigos, que digo, mirá, me vuelvo católico y digo, creo que el Espíritu Santo me dio una fuerza especial para defender la fe. ¿Qué pensaría la mayoría de mis colegas si eso me pasara? Doctor Rolarda, ¿qué supina usted? ¿Eh? Claro, diría que Messi con Tiseo. Lo cual uno diría, bueno, pero al menos tiene un discurso coherente, ¿no? ¿Qué pasaría si Guido, en vez de decir que se vuelve católico, empieza a hablar de que los mandatos de los mormones van a posibilizar que cuando Guido muera, se vuelva parte de Dios? Parece todavía un poco más raro, ¿sí? Ya el primero era raro y el segundo un poco más. Vean el tercero. ¿Guido cree en la revelación de una nave espacial que sobrevuela Buenos Aires desde 1929 y le manda mensajes? ¿Sí? ¿Qué dirían ahí? ¿Que Guido está mucho peor? ¿Qué Guido está peor, el primero o el tercero? El tercero, muy, pero muy bien. Les estoy hablando de tres grupos religiosos. Este es un pequeño grupo religioso que es la Nación del Islam. Aparece en la película de Malcom X, ¿sí? Y esto es interesante. Todos estos son partes de creencias que dentro de la categoría del DCM deberían quedar fuera de la patología. Vamos a ir ya no solamente a la parte más, si quieren, anecdótica del DCM, sino a las categorías concretas. Vamos a analizar uno de los trastornos del DCM. La categoría de trastorno depresivo mayor, ¿sí? Ya es bien conocido que tiene una alta prevalencia. Los distintos estudios de la OMS marcan entre un 5 y 9% en mujeres. Siempre hay más en mujeres que en hombres, 2,3. Tiene un largo riesgo a lo largo de la vida. Y la buena noticia que para todos los profesionales de la salud mental pronosticó la OMS es que en el 2020, que ya falta muy poquito, va a ser la segunda enfermedad que cause problemas y gastos en salud. Esto es como si uno trabajara en agricultura, es va a haber buenas cosechas, ¿sí? Y esta sería la idea básica. Tenemos ya esta vieja idea de que es una multicausalidad, que es biopsicosocial, que hay distintos factores que, de alguna manera, interactúan en la depresión. Pero vamos a ver distintas miradas de este trastorno depresivo mayor. Vamos a enfocarnos en el enfoque biomédico. ¿Qué es lo que plantea que la enfermedad se repite de la misma manera en los distintos contextos? Es decir, la prevalencia de depresión debería tener un nivel similar en todos los lugares. El enfoque etnográfico va a plantear una posición opuesta. Va a decir que la enfermedad es construida culturalmente, ¿sí? Y que cada contexto va a generar sus propias formas de enfermedad. Y hay muchas posiciones intermedias, ¿sí? En general a mí me gustan más las posiciones intermedias que intentan combinar ciertos factores que parece que aparecen en todos lados con otros que van transformando la enfermedad. Pero vamos a ver mejor la posición del modelo biomédico, ¿sí? Y vamos a ver algunas dificultades. No, me falta una fila. No, no me falta una fila. Mira, ¿cuáles son las primeras dificultades cuando se investiga en depresión? Vieron que nosotros en general cuando alguien está mal le solemos preguntar, che, ¿por qué te sentís mal? ¿Con qué tiene que ver esto? Nosotros a nivel occidental tenemos como una valoración de que las personas siempre deberían estar bien. A pesar de que nos van a pasar muchas series de desgracias y situaciones dolorosas, deberíamos estar generalmente bien, ¿sí? Esto es interesante. Nosotros tenemos que las emociones positivas son vistas como normales. El humor depresivo, la pérdida de interés en actividades placenteras, son vistas como anormales. Otro hecho interesante es que en Occidente tenemos generalmente la ubicación de que el malestar es interno, ¿sí? ¿Por qué estoy deprimido? Porque las cosas no me están saliendo bien, porque debería haber hecho otra cosa, porque mi pareja no me comprende. Y la parte interesante es que la atribución de malestar interna es clásicamente occidental. En otros contextos culturales ocurre de otra manera. Los estudios biomédicos lo que tienen es, la principal dificultad es explicar es, ¿por qué hay tanta diferencia en depresión en distintos contextos culturales? Sí, vean los datos. Japón 1.5, esto es un estudio bastante viejo que hizo la OMS, pero un estudio muy grande. 1.5 en Japón, 2.4 en China y 17.1 en el Reino Unido. ¿Por qué esta diferencia? ¿Cómo explicamos? Es decir, ¿los chinos y los japoneses son muchos más felices? ¿Cómo se podría explicar esto si uno piensa que la enfermedad tiene una tasa de prevalencia más o menos parecida? Y está el dato interesante de Japón, que un estudio, vieron que siempre la relación es más o menos 3 a 1 en mujeres, un estudio que hicieron en Japón marcó que la diferencia era inversa, 3 a 1 en hombres. ¿Por qué en mujeres se deprimirían menos en Japón? Y esto es parte de lo que los estudios biomédicos tuvieron grandes dificultades para poder pensar. Vamos a ver algunas de estas explicaciones. El primer estudio que hizo la OMS para intentar explicar esto dijo, bueno, lo que pasa no es que la tasa de depresión varíe, sino que los profesionales en la salud mental evalúan distinto. Y yo lo que les pregunto es, ¿por qué pueden evaluar distinto? Porque tienen bases culturales distintas para la enfermedad. Esto es lo que responderían los de la antropología médica. Vamos a ver otro detalle interesante, que los síntomas depresivos tenían variaciones entre los distintos contextos culturales. Vean por ejemplo, insomnio, pérdida de energía, dificultad de concentración, pensamientos de muerte y suicidio fueron reportados por la mayoría de los individuos deprimidos en todos los países de la muestra. Disminución de apetito, sentimientos de culpa, pensamiento lento no eran comunes en todos los sitios. Entonces, si estamos diciendo que un trastorno mental se define por acumulación de signos y síntomas, si tenemos que hay una serie de signos y síntomas que no se dan en todos los contextos de la misma manera, ¿estamos hablando del mismo trastorno mental? Y otra cosa interesante, las culturas no occidentales no tienen mucha atribución cognitiva respecto de la depresión. Enfatizan en los síntomas somáticos. ¿Estamos hablando de la misma enfermedad? Otra explicación que intentaron dar es que la enfermedad se expresa de distintas maneras. Por un lado, este es un estudio clásico de Clayman de la década del 80, dice, bueno, no, en China lo que pasa es que diagnostican neurastenia. En Corea, Hyubiung. Y en Argentina, esto es una hipótesis que hice yo en su momento cuando investigué en el noroeste argentino, ¿por qué había tan poco diagnóstico de depresión en población campesina? Y yo hipoteticé que hay muchas otras enfermedades tradicionales, susto, geo, hay caedura, daño, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a llegar al último punto, que es la relación entre la psicoterapia y la cultura. Y les voy a intentar presentar un modelo que es el modelo de la psicoterapia cultural que fue desarrollado por Martín Laroche, que es un libro bastante reciente, que es un investigador de Harvard, que él tiene como dos ideas fuertes. Él intenta pensar como dos grandes ideas. ¿Cómo la cultura influye en el desarrollo de un tratamiento psicológico? Y ¿cómo podemos utilizar la cultura para hacer nuestras intervenciones terapéuticas más eficientes? Estas son las dos grandes preguntas. Él parte de una idea muy sencilla. Dice, todos decimos que la cultura es importante. Es como decir, como si alguien estuviera en contra de que se acabe el hambre en el mundo. Es como decir, sí, la cultura es muy importante. ¿Pero qué significa que la cultura sea importante en la práctica concreta? Y otra pregunta. No todas las personas estamos inmersos en una cultura. ¿Qué significa esto para la práctica de la psicoterapia? Y él va a establecer dos ideas básicas. La mayoría de los estudios va a hablar de raza o etnicidad. Y esto es algo interesante. Porque él dice, bueno, pensar en raza o etnicidad, a nivel biológico, el concepto de raza no tiene ningún sentido. Etnicidad vendrían a ser las características de un grupo social. Y él dice, sí, en verdad las características culturales son casi como simples prejuicios. Lo que tenemos que tener en claro es cómo actúan. Tenemos que medirlas. ¿Por qué? Porque si no, simplemente estamos generalizando ideas vagas. ¿Qué serían las variables culturales? Son los significados más frecuentes en un grupo cultural que en otro. Pese a que uno puede decir, bueno, los grupos culturales son homogéneos. No, hay grandes diferencias. Entonces, él dice, si tenemos la idea de que la cultura es un conjunto de significados, ¿cómo esto afecta la práctica de la psicoterapia? Sin pensarlo de manera tan general. Y él va a decir, los modelos de psicoterapia tenemos algunos que son universalistas. Todos los pacientes se ven afectados por patologías similares y la cultura es un ruido de fondo. Y él va a decir, momentito, ¿sí? Y acá se está refiriendo a las psicoterapias con apoyo empírico. Él va a decir, millones de personas lograron mejorar. No es que este modelo no sirva. Este es un modelo muy, pero muy interesante. De hecho, Martín Laroche escribe con Hinton, con Devon Hinton, que es uno de los discípulos de Stephen Hoffman, ¿no? Que es uno de los desarrolladores de terapia cognitiva de modelos con apoyo empírico. Él va a decir, sí, estos modelos tienen una visión universalista y han generado grandes estrategias de cambio que han sido muy, pero muy útiles. Pero lo que va a decir es que las minorías no han sido evaluadas y generalmente no se han beneficiado. ¿Quiénes son los que participan generalmente en las investigaciones? Y acá tengo, ¿qué es lo que les muestro ahí? Acá es donde yo hice mi beca postdoctoral, que es muy linda, es la Universidad de Pensilvania. Tienen razón, es para chicos que están muy bien acomodados. El año creo que vale entre 100 y 200 mil dólares. Y acá tienen cómo están buscando los candidatos para la investigación. Yo estaba en el centro de terapia cognitiva y hay un cartelito por el que pasaban los alumnos en un lugar hermoso, donde decía, ¿tienes cambios de ánimo abruptos? Y aquí hay un cartelito por si querías participar. Acá ven otro donde era para una evaluación que para traer a los candidatos se ofrecía pizza gratis. Entonces, era bastante eficiente el de pizza gratis, no lo miren así. Pero lo que es interesante es que es real. La mayoría de las investigaciones que han sido financiadas por el Instituto Nacional de Salud Mental de los Estados Unidos, que ha financiado casi el 90% de investigación, ha tomado en cuenta esa población. Hay otros modelos de psicoterapia que, inspirados en la idea de incluir categorías como raza, etnicidad, generaron modelos raciales y étnicos. En este mismo documento, van a decir que hasta el año 2001, las investigaciones, el 92% de las personas que participaron en investigaciones eran blancos y cristianos. Y acá hay un estudio que es como una piedra fundamental en esta discusión, que es el estudio de Roselo y Bernal. ¿Qué es lo que va a comparar? Estudiantes de sectores populares, es decir, sectores medios bajos de Puerto Rico, que están deprimidos y van a ser asignados a un tratamiento de terapia cognitiva conductual y otro de terapia interpersonal. Y va a decir en este estudio fundante que la terapia interpersonal fue superior a la terapia cognitiva. ¿Por qué fue superior a la terapia cognitiva? Debido a que la terapia interpersonal maneja modelos mucho más alocéntricos, es decir, relacionales, que el de la terapia cognitiva. Entonces, para este modelo sería suficiente con decir de dónde es este grupo poblacional y se generalizaría a partir de pensar de dónde provienen. Este es como el estudio fundante. Y vamos a tener, por último, los modelos de psicoterapia que es la teoría de la igualación cultural o la psicoterapia cultural. Que lo que van a decir, la cultura tiene que ser mensurada. No podemos hablar de generalidades. ¿Por qué? Imagínense que definimos afroamericano. ¿Es lo mismo un afroamericano como Barack Obama, que estudió en Harvard y Yale y pertenece a los sectores medios y acomodados? ¿O un afroamericano que vive en las afueras de Filadelfia, en un sector popular y peligroso? ¿Les parecería que es igual? Pero los dos serían afroamericanos. Entonces, Martín Laroche va a decir, es necesario medir las variables culturales, incluyendo técnicas cualitativas y cuantitativas. Sobre esto voy a retomar sobre el final. Y él va a decir, tenemos que empezar a evaluar nivel percibido de discriminación, porque la mayoría de las minarías reciben discriminación, y eso claramente afecta en su percepción de sí mismo y en el posible desarrollo de trastornos mentales, la identidad, halocentrismo, etc. Hay muchas categorías culturales. Y acá, nuevamente voy a retomar el mismo estudio. ¿Se acuerdan que les había comentado de ese estudio pionero del 99? Lo van a replicar, pero van a cambiar la población. Van a seguir siendo personas de Puerto Rico, pero van a evaluar una muestra más grande, ampliando al grupo a sectores medios, medios altos, de descendientes y personas de Puerto Rico. ¿Y qué es lo que van a encontrar? Van a encontrar los resultados opuestos a los del primer estudio. La terapia cognitiva fue superior a la terapia interpersonal. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que las categorías generales son simplemente categorías generales. Y lo que empiezan a pensar es, hay que diseñar el tratamiento en función del paciente. Y no podemos usar estas categorías generales. Por ejemplo, muchos de nosotros, si viviéramos en los Estados Unidos, caeríamos en la categoría de latinos. ¿Somos iguales todos los latinos? ¿Tenemos el mismo nivel de emocionalidad, de expresión afectiva? Seguramente no. Entonces, lo que empiezan a decir, de alguna manera, estos modelos, es que hay que evaluar las características. Y van a ver que dentro de la psicotología cultural hay muchas, pero muchas, categorías para evaluar. Por último, les voy a traer un último, una pequeña investigación. Este mismo autor, Martín Laroche, hizo una intervención en relajación culturalmente competente. Y este tipo de intervención tiene tres áreas. Entrenamiento en respiración diafragmática, ejercicio de relajación muscular progresiva e imaginería guiada. Y él puso a prueba este modelo haciendo algunos cambios. Lo probó en población latina. Y dice, vamos a generar dos clases de imaginaría. Una, imagine que usted está solo en un hermoso lugar. Y una segunda que es, imagine que usted está compartiendo un momento con una persona que lo hace sentir que está en paz. Y lo puso a prueba en población latina. ¿Y qué es lo que descubrió? Mucha mayor adherencia en personas latinas que usaban una imaginería más relacional. ¿De qué nos está hablando esto? De la importancia de tomar en cuenta el contexto cultural y las características culturales de las personas a la hora de diseñar un tratamiento. Ah, perdón. Acá les traía otro pequeño ejemplo. ¿Qué es lo que ven ahí? Son dos propagandas de cerveza. Esta la bajé de Estados Unidos que dice, Budweiser no para cualquiera. Y vean la que es de Quilmes, que está desarrollada acá, que habla del lugar de encuentro. Y de alguna manera, uno dice, bueno, no generalicemos. Pero hay algunas categorías generales que tienen que ser evaluadas en contexto. Uno podría decir, los latinos tienen un modelo más alocéntrico. Es decir, un modelo más relacional para explicar lo que les pasa. Pero no todos. Otra cosa interesante que descubrieron en investigaciones sobre sectores socioculturales bajos es la dificultad de utilización de escalas Likers. Y esto lo vieron en varios estudios, en distintos grupos con un nivel educativo bajo, que nunca puntuaban los puntajes del medio, las puntuaciones en extremos. Entonces, estos autores van a decir, en determinados grupos donde no están acostumbrados a completar escalas y probablemente tengan otro tipo, no estén tan acostumbrados a comunicarse mediante formularios, capaz sea mucho mejor evaluarlos mediante estrategias cualitativas. ¿Qué quiere decir esto? Que la psicología cultural nos está ofreciendo como un nuevo marco de evaluación. Y que creo que sería muy interesante de probar qué categorías serían útiles para nuestra población en el contexto local. No solamente en Argentina, sino en toda Latinoamérica, que solemos utilizar tratamientos desarrollados en otros contextos culturales. Bueno, muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos